¡Pandadés! 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 Siento que ya te cae la hora que dentro de tu vida yo te haré para salir. Quiero que tus ojos me piden y que se entere que es el amor que te di. ¡Pandadés! 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 Hoy nosotros celebraremos el Día de Lingua Materna Internacional. Es el día de 21 de febrero. El mismo día han muerto los bangladesis, el año 1952. Y con respeto de estas personas, me parece el único idioma bangladesis han muerto y luchado para el idioma bengalí. Y pues UNESCO ha declarado bangladesis es el único idioma y el día 21 de febrero es el Día de Lingua Materna Internacional. Y nosotros en todo el mundo celebramos ese día mismo día y con flores y cualquier manera. Y en Bangladesh, en la Universidad de Dhaka hay un monumento con respeto de los muertos. Y eso se dice monumento central. En todo el país celebran, en cada sitio y cada zona, en cada ciudad, en cada pueblo, por respeto de los idiomas, los muertos. ¿Y hoy qué se habla hoy día en bangladesis? En bangladesis hablan en mi idioma bangla, se llama bangla. Y se sigue hablando allí, ¿no? Sí, sigue hablando, sí. Oficial. Y segundo idioma es inglés, pero oficialmente bangla, siempre. ¿Y hay muchos dialectos o es uno solo? No, muchos dialectos no, solo uno. ¿Y aquí lo habláis en España? ¿Normalmente habláis en bangla? Sí, normalmente entre nosotros hablamos bangla, pero con respeto de las oficinas y administraciones tenemos que hablar con respeto del idioma del país, del estado. Pues si quieres saludar en una palabra en tu idioma. Muchas gracias a todos. Sí. En 1971, la democracia en la gorra, la de bangladés con el pacistán. También hoy la fiesta, en 1952. La gente de Bangladesh, regulación para la lengua. Bangla y Urdu. Yo no quiero, nosotros no quiero Urdu. Quiero Bangla porque Bangladesh, gente, la estudiante de la Universidad de Dhaka, de regulación en muerte, salam, barbot, rofic, estudiante, muchos. Hoy es para la Internacional Lengua. También, en 1989, la UNESCO declaración de todo el país. Un día, la Internacional Lengua, mañana, mañana es la fiesta. UNESCO también, si la red es en Occasional para París, usted sabe también, UNESCO ayer, mañana, mañana una fiesta de Internacional Lengua. Gracias. Muchas gracias. ¡Bangla-desh! ¡Bangla-desh! ¡Saluda! ¿Qué van a ver allí en Bangladesh? ¡Bangla-desh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!